Hola chicos, mi nombre es Dyn Aquí estoy con Nate y Leo Y hoy vamos a hacer una aventura Con... Made in Bucaramu También franco para hacer Hola Hola Oye, y cuando vayan para San Vicente Y tengan así como hambrecita Y la vaina así que les coja por acá por la carretera Vean, les recomiendo el parador La Pradera Llegamos acá a las piscinas naturales de San Vicente Para las personas que de pronto piensan venir Como por estos días Les cuento que la vía la están arreglando Entonces hay una vía alterna que es bastante complicado para ingresar Pero venimos con... Ya se puso su bikini, ya todo para desfilar Vean que quieran Ya se puso su bikini, ya todo para desfilar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!